Si Dios me añuda Contigo para darte mucho más Tengo mis sueños para compartir contigo Y a realizarlos, ay Dios me ayudará Solo te pido que me esperes un poquito No desesperes que muy pronto tú sabrías El sacrificio de estar lejos y no verte El sacrificio para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuyo y volverme a regresar Ay, ya mi hermano Chachenko Hasta por si tú es Jalisco, mi hermano Ay, mi hermano Chachenko Ay, ay, ay Para toda la familia Escobedo Flores Ay, ay, ay Ay, solo te pido que me esperes un poquito Ahora que tengo la oportunidad Si Dios me ayuda Si Dios me ayuda Volveré Consigo vida Para quererte Y para darte Hay mucho más Te extraño tanto Vida mía Tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuyo y volverme a regresar Si Dios me ayuda